A mí me amó Jesús, por los siglos de los siglos. A mí me amó Jesús, antes que hubiera estrellas, antes que el mundo juegue, antes que existiera el mar. Por la eternidad pensó Jesús en mí. Mi nombre conoció, antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús, con un amor que nunca cambiará. Y mucho antes de saber, su plan de salvación. Oh, qué bondad, a mí me amó Jesús. Jesús. A mí me amó Jesús, antes que el mundo juegue. Pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús, con un amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber, su plan de salvación. Oh, qué bondad. A mí me amó Jesús. 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 A mí me amó Jesús.